Entonces, es ahora momento de que Sebastián Sichel le pregunte a José Antonio Castro. Gracias. Una cosa, a mí no me gusta cuando la política se transforma en que una mitad reemplace a la otra mitad y estemos gobierno y oposición todo el día así. Creo que el nuevo ciclo también tiene que ver con otra conversación. José Antonio, fuiste a dejarle una camiseta a Yair Bolsonaro en su minuto. Te juntaste con él, declaraste que lo admirabas también con Trump en algunas cosas. No, con él con Trump no me junté. No te juntaste, no se sabe. Y algunas cosas que dijo a Yair Bolsonaro para mí son impresionantes. Los homosexuales lo son por consumo de droga, sería capaz de amar a un hijo homosexual. ¿Sigues defendiendo a Yair Bolsonaro después de todo lo que ha hecho? ¿O incluso fuiste sabiendo estas frases? Claramente no comparto todos sus dichos. Supongo que tampoco comparte todos los dichos de Michel Bachelet, de Eduardo Frei, de Ricardo Lagos, a quienes apoyaste fuertemente y fuiste parte de su gobierno. Claro, porque ha sido parte de todos los gobiernos. Yo no. Pero Yair Bolsonaro en su momento hizo cosas importantes por sacar la delincuencia, la corrupción de Brasil y esas cosas yo sí las comparto. Yo quiero achicar al Estado, quiero combatir la corrupción, quiero que no haya, aquí creo que haya una muralla china entre los negocios y el Estado. No creo en esto de que uno deja el lobby para ir para acá. Pero José Antonio, ¿estás de acuerdo a él? ¿Estás de acuerdo a él? ¿Todavía te sientes orgulloso de haberle llevado esa camiseta? Esa es la pregunta. Yo rechazo todos los conceptos que tú señalas respecto a él. No, pero la pregunta es, ¿no te arrepientes de haberle llevado esa camiseta a Yair Bolsonaro? No, ¿y tú te arrepientes de haber sido parte del gobierno de Bachelet, de él, Wintersfrey y de Primera? No, para nada. Del primer gobierno de Bachelet donde fui parte, no. No, está bien, está bien. Creo que ser parte de una persona de Bachelet. Oye, yo también quiero construir mayorías. Y no jugar a la política como si fuera una camiseta de fútbol. Yo también quiero construir mayorías. Y tengo claro que si tú pasas segunda vuelta, vamos a tener que conversar. Si yo paso segunda vuelta, espero que tú me apoyes.